Regresemos con este tema de gran significancia acerca del racismo. El Rastafari no enseña racismo para nada, al contrario, enseña que todos somos iguales, sin importar el color de la piel. Ahora, la simiente de Abraham. Abraham fue escogido en ese tiempo a Abraham simplemente porque alguien tuvo que ser utilizado para llevar a cabo la voluntad de Dios Todopoderoso. Abraham o Abraham en esos tiempos no es justo de nada, sino por su fe en Cristo Jesús, ni siquiera su propia fe porque no la tuvo. Abraham es quien es por Cristo Jesús, quien es desde antes que el mundo fuera creado. Abraham dio el diezmo a Melquisedec por razón que él quien es el que es sobre todas cosas no es Dios de poco tiempo acá, sino desde mucho tiempo allá. Abraham es el Dios eterno, el Dios de los siglos y de los siglos. Y desde antes que el mundo fuera creado, Cristo Jesús fue, es y será. ¿Por cuál razón? Sin importar qué color de piel haya sido Abraham en la carne y su simiente. No es la justificación Abraham en la carne. Porque la justificación es desde antes que el mundo fuera creado. Y de hecho la vida del hombre es la sangre. Y esta sangre encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo diecisiete, que habita en todo hombre. De hecho, si nos permiten un segundo, veamos aquí. Hechos de los Apóstoles, capítulo diecisiete. Empecemos con el capítulo, con el verso número veinticinco. Ni es honrado con manos de hombres necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen. Aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de éste somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad, la divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio, o de imaginación de hombres. Bueno, el contexto es un poco distinto, sin embargo, la información es correcta. La sangre, todos de un linaje, incluso en Cristo Jesús. Ahora, es necesario establecer esto acerca de Abraham, porque en verdad, no es Abraham quien justifica al hombre, sino al hombre nacido otra vez, habiendo derrotado la carne y nacido de arriba en el espíritu. Es nuestra justificación, por manera de Cristo Jesús quien hizo posible que sea esto, una posibilidad para todos nosotros igual, sin importar el color de la piel del individuo. Abraham, siendo a él entregado la señal de la circuncisión, Abraham, él mismo no es circuncisado, para que nos demos una idea de qué está sucediendo. El padre de todas naciones, a quien se le dio la señal de la circuncisión, él, en la carne, no es circuncisado. ¿Por cuál razón tenemos que continuar con el hecho de que no es nada que el hombre haya hecho para recibir su posición en la vida actual? No es por sus méritos que él mismo se ha ganado su estancia, cualquier posición que tenga el hombre sobre la tierra, sino esa posición ha sido entregado a él. Más solo por la gracia y la misericordia que el Dios viviente le ha demostrado a cada uno de nosotros. Y la posición que hemos sido entregados con ella es solamente la responsabilidad que se nos ha entregado, que le debemos a nuestro prójimo sobre la tierra, dentro de la comunidad humana. No es una posición más alta, algo que es igual a ser superior, sino es tener más responsabilidad sobre los que han sido puestos en posiciones tal vez inferior a la de uno. Pero acercas de la humanidad, todos como seres humanos, somos iguales todos. El libro de la epístola a los romanos nos aclara que no es por nada que el hombre haya hecho la razón por cual recibe la gracia del Dios Todopoderoso, sino porque es la voluntad del Dios Todopoderoso escoger a quien él quiera escoger, sin que al que haya escogido, haya hecho nada por sí mismo para merecer el ser escogido por Dios. Ahora la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 9, empezando con el verso 7. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente, porque Isaac no nació de la carne, nació de la promesa que Jehová Dios le hizo a Abraham y a Sará. Abraham, estando Sará muerta, en su poder como mujer en lo natural, concebir, concibió. Siendo Abraham muerto, en su habilidad como hombre, de dar a concebir, dio simiente a Sará para concebir. De hecho, para aclarar esto, porque no teníamos las palabras correctas para describir la acción, no fue la voluntad natural del hombre y de la mujer, sino el poder de Jehová Dios que causó que esto fuera posible. Ahora queremos agregar algo, dice... Y visitó, capítulo 21, libro de Génesis, y visitó Jehová a Sará, como había dicho, y hizo Jehová con Sará, como había hablado, y concibió y parió Sará a Abraham, un hijo, en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham, el nombre de su hijo, que le nació, que le parió Sará, Isaac. Esto fue por la voluntad y la fuerza de Dios, y no por la voluntad del hombre. Ahora, continuando con Romanos, capítulo 9, verso 8, dice... Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta, como en este tiempo, vendré y tendrá Sará un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac, nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún, ni bien, ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Incluso Rebeca, dando a luz de Isaac, nacieron gemelos, creo que es la palabra que se dice, Esaú y Jacob. Sin embargo, la elección fue exactamente eso, la elección, antes de que ninguno de los dos hiciera ni bien, ni mal. En otras palabras, no es uno nacido en la carne, sino es uno nacido de la promesa, el quien es llamado, fiel y verdadero, quien es justificado, y no por la carne. Bueno, creo que, vamos a, bueno, vamos a continuar un poco más, dice, le fue dicho, que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.